El alcalde en Benito Juárez, Julián Ricalde, manifestó en entrevista que si la problemática de las deudas del ayuntamiento siguen, entonces se habrá de echar mano de una permuta para apaciguarlas, así como recorte de algunos gastos sin sacrificar a trabajadores o predios, como en su momento se comentó. El tema es que, bueno, también en esta etapa del año hacemos provisión para los meses difíciles. Entonces, el problema nuestro va a ser fundamentalmente en los meses en donde la recaudación baja. Por eso es que estamos apresurándonos para recuperar el recurso. Pero bien ya se ha publicado, naturalmente nosotros no estamos en la negación. Si hay un problema, lo estamos enfrentando y en su oportunidad tendrá que haber recortes de las áreas que no son sustantivas para el quehacer del gobierno. Tal es el caso con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la institución de crédito con la que se tiene una deuda de 112 millones de pesos y que como consecuencia de no haber sido atendido desde hace varias administraciones, ahora se tendrá que pagar, aunque se está negociando. A ellos no les vamos a dejar de pagar, razón por la cual pudieran hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que Banobras se cobra directamente nuestras participaciones y luego, bueno, lo que sobra, por así decirlo, no los entera. Pero primero se cobra su deuda. Y al no tener las participaciones, pues de dónde las cobra, ¿no? ¿De dónde las cobra? Bueno, tendremos que darle otra vía mediante la cual nosotros enteremos, depositemos el recurso a ellos. Lo que sí es un hecho es que no va a haber el sacrificio del pago en trabajadores al municipio u otro crédito, por lo que la permuta para la explotación del suelo en lugar de vender podría ser una buena opción y no ahorcar más al municipio, ya de por sí con conflictos económicos. Estamos viendo una permuta con el edificio Plaza Centro. Ya solamente faltaban dos socios que no los encontraban para tener el 100% de las acciones. De hecho, bueno, el ayuntamiento tendría la posesión y la propiedad hasta en el 90% como accionista. Pero estamos esperando a ver si podemos tener el 100% nos ayudaría a que sin perder propiedades, es solo una permuta, pudiéramos ahorrarnos las rentas y tener el aparato de gobierno en esta misma área, que bueno, hay que decirlo también, tener al ayuntamiento aquí le da vida a esta parte del centro. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.